¿Qué onda chulados? ¿Cómo están? Espero más que bien. Bienvenidas, bienvenidos. Si eres nueva o nuevo en el canal, te doy la más cordial bienvenida. Y te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y que le piques a la campanita dos veces. La primera es para que ocasionalmente YouTube te avise cada vez que haya un video nuevo y la segunda es para que siempre te avise YouTube que subamos un video nuevo. Yo soy Mon y estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a estar probando la paleta de sombras de Laura Sánchez y también el famosísimo, famosísimo y cotizadísimo Martini Prep. Viene de esta manera, me encanta el arte de la paleta. Está realizada por Soy Serrano. Tienen que seguirlo en Instagram. La neta es un chavo súper talentoso que hace cosas maravillosas y súper coloridas y creo que quedó súper bien porque todo es Laura. O sea, esto es Laura 100%. En la parte de atrás vienen los tonos de la paleta y también dos iluminadores que uno es mamacita y el otro es diosa. Y les voy a leer lo que viene atrás. Con mucho amor les presento Moods, una paleta que define quién soy yo. Por un lado tierna y femenina y por el otro fuerte y decidida. Nombré los tonos de esta paleta usando emojis que es nuestra forma de expresión global. Tan visual que rompe la barrera del idioma. Eso está súper padre. Quiero que tengas un pedacito de mi corazón en tu kit de maquillaje. Al quitarle el protector tenemos esto que me encanta. Está padrísimo. Aparte el color del cabello y algo súper cool es que si tú abres la paleta. Vean qué padre está esto. La neta está súper, súper bonito. ¡Tarán! Viene con un espejo bastante grande. Eso es muy cool. Viene con un protectorcito de plástico. La paleta no la he probado. No la he nada en la vida. Ah, bueno, creo que este sí. Este sí lo swatché un poquito porque me llamó mucho la atención. Que el pincel la verdad sí me sorprendió mucho. Está muy suavecito para difuminar. Y la parte de acá es como piseladita. Y cuando ella presenta la paleta en su canal, este lo usa para hacer el cut crease. Que es muy sencillo. Entonces ya vamos a ver eso. Pero vean los tonos. Los tonos la verdad son súper llamativos. Son muy vivos. Sí es una paleta que igual no la puedes usar como del diario si no eres de estos tonos. O sea, si no te laten como los tonos tan vivos. Ya sé, es una paleta que a lo mejor no uses tanto. Pero siento que por los tonos sí es una paleta que deberíamos de tener. Siempre es bueno tener una paleta muy colorida. Porque siempre se llega a presentar la ocasión de un maquillaje colorido. De quererte ver con más color. Y más ahorita en primavera, verano. Siento que está muy chido. Aquí les muestro los swatches tanto de las sombras como de los dos iluminadores. Voy a empezar con el tono rosadito. Y lo voy a aplicar en el pliegue de mi ojo. Un poquito más arriba. Y estoy utilizando el pincel que viene en la paleta. La verdad está súper suave. Ahora voy a tomar el tono cafecito. Y lo voy a llevar en la esquina exterior. Me encanta que las sombras no son parchosas. Se difuminan súper, súper bien. El pincel está buenísimo. Y este lo voy a llevar únicamente a la mitad. Por ahí. Y lo voy a integrar un poco con el primer tono. Voy a tomar un poco de corrector. Y voy a utilizar el pincelito del lado biseladito. Para crear el cut crease. Y vamos a ver si es tan fácil. Pues sí es fácil, ¿eh? O sea, sí funciona perfecto. Ahora voy a utilizar el tono morado. Que está precioso. Y lo voy a aplicar en la esquina exterior. Para unir un poquito esto. Difuminarlo más bien. Los cuatro tonos de arriba son completamente mate. Y los cuatro tonos de abajo son con shimmer, con brillito. Y ya en la parte de abajo son los iluminadores. Así que este moradito tiene shimmer. Pero se difumina súper bien. Estoy sorprendida con eso de la difuminada, la verdad. Con un pincel planito, finito. Una lengüita de gato va a tomar este tono. Y lo voy a llevar en la parte donde pusimos el corrector. Y este hermoso. Como un rose gold. Me gusta mucho cómo se ve la combinación. Este tono me enamoró. O sea, en sí, todos los que hemos utilizado me han gustado muchísimo. No son parchosas. Se difuminan súper bien. Casi no hay caída. De hecho, no he tenido caída. Entonces, sí, estoy muy feliz con esto. Voy a regresar al tono moradito. Y lo que voy a hacer es nada más marcar un poquito la parte donde aplicamos el corrector. Listo, ya apliqué las pestañas postizas. Me gustan mucho cómo se ven con este look. Y ahora sí, vamos a probar el chulísimo Martini Prep. Me encanta de igual manera que en la paleta el arte de la cajita. Viene Laura dentro de una copa de Martini con una aceituna alien. Está muy chido. Dice, con ingredientes de origen natural, sin preservativos ni siliconas. Es un suero para aplicar antes del maquillaje como prebase. Reafirma y suaviza líneas de expresión. Mejora la apariencia de la piel, haciéndola lucir suave, hidratada y luminosa. Modo de uso. Aplica varias gotas de Martini Prep a lo largo del centro de la cara. Con tus manos limpias, extiende el producto con movimientos ascendentes desde el centro hasta el perímetro del rostro. Del rostro. Del rostro. Contiene vitamina C. Efecto de firmeza inmediata, sensación suave y fresca en la aplicación. Efecto humectante y antideshidratación. Inhibidor de la melanina, efecto aclarante. O sea que va a ayudar a las manchitas. Mejora la piel, la aplicación y el acabado del maquillaje. Humecta sin dejar sensación oleosa. Perfecto para piel grasa, seca y mixta. O sea, es para todo tipo de piel. Aquí viene que es cruelty free, cremoción. Viene de esta manera. El empaque es de vidrio. Y viene con un goterito. Huele a menta cañón. O sea, sí está bastante olorosito. Vamos a poner unas gotitas, como dice ella. Aquí y aquí. Estoy muy emocionada. Vamos a ver. El centro hacia afuera. Y al inicio les decía que era súper cotizado porque la neta yo lo estuve, busqué y busqué. Estos productos de Laura Sánchez los pueden encontrar en Bellísima. Y no había. O sea, es el producto que se acaba más rápido. Se siente muy rico en la piel. El olor no es molesto. O sea, huele a menta, pero nada. O sea, incluso ahorita ya se fue el olor. No es que se quede ahí para siempre. Y es de estos serums que te dejan como un poquito pegajosito, pero muy poquito. O sea, nada. Yo tengo un serum de vitamina C de Vichy que ese sí te deja súper... hasta se te pega en las manos. Y eso está cool porque pues eso indica que la base se va a adherir súper bien. No manches, enchuladas. O sea, neta estoy que no. No me la creo. Nunca. Y no es coto. O sea, nunca se había visto así mi piel con esta base. Estoy usando la Can't Stop, Won't Stop TENIX Professional Makeup. Ya les he hablado de ella. Es una base súper mate. O sea, es un producto que no está diseñado para disminuir los poros. Y casi no se me notan. También lo noto en la parte de la ojera. O sea, yo tengo muy reseca esta zona. Lo único que hice fue aplicarme un poco de contorno de ojos, que es en gel. Más para desinflamar. También es hidratante. Y crema hidratante. Nada, no apliqué nada más. La piel se ve súper bonita. Esta es una base de alta cobertura y la piel no se me ve tan maquillada como en otras ocasiones. ¡Wow! No puedo creerlo. ¡Está buenísimo! Voy a terminar los ojos y voy a ir con la sombra moradita. Y la voy a aplicar muy pegadito a la línea de las pestañas. Y para difuminar voy a tomar el tono rosadito. Para la línea de agua voy a estar utilizando el tono azul, que está precioso. Voy a ver qué tal se ve. ¡Wow! ¡Está divino! Y en el lagrimal voy a utilizar el tono de aquí, que fue el que ocupamos para la zona de aquí. Le voy a poner ahí un poquito porque me encantó. Está súper bonito. Ahora sí vamos con los iluminadores. Yo creo que primero voy a probar este que es mamacita, que es como rosadito. Este yo vi que lo probó Charly y se le veía súper lindo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! No, pues sí están potentes. Está súper lindo. Pensé que no iba a ser como mi hit porque pues es como rosadito, pero se ve divino. Vean esto. Está muy bonito. ¡Listo, chulas! Pues este es el resultado final. La neta, quedé súper sorprendida con el Martini Prep. Neta, es un producto que les recomiendo que lo prueben para que ustedes decidan. La verdad, a mí me encanta cómo se me ve la piel. Se siente súper linda. Estoy sorprendidísima. Siento que es un producto que vale muchísimo, muchísimo la pena. La paleta vale la pena. Me gustó mucho también, me gustan mucho que vengan estos tonos con los cuales podemos crear looks muy sencillos, como ya tonos muy coloridos, que vengan shimmer, que vengan mate, para crear así looks bien coloridos, bien vivos. Se pueden crear infinidad de combinaciones. Las y los invito a que vayan a mi Instagram porque ahí les voy a dejar un videíto utilizando los tonos que no utilizamos en este look para que tengan otra opción con esta paletita. El iluminador está divino. La neta, está hermoso. Y este pues ya lo vamos a estar probando en este video en Instagram. Ahí para que lo chequen y me dejen muchísimo amorcito. Me encantó que venga en el espejo, me encanta el arte. Muchísimas, muchísimas felicidades, Laura. Te deseo todo el éxito del mundo. Espero que les haya gustado, que hayan pasado un rato agradable, chuladas. Hoy me hice chinitos. Ya me creció el cabello, entonces ya no se ven tan raros. Les mando un beso enorme. Gracias por todo su apoyo. Y ustedes y yo nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!